Se llegó a… el primer planteamiento es que en los dos primeros meses todos los países pertenecientes a esta organización y a los que están adheridos al convenio, que son 23 países, hicieran una reducción del 23 por ciento de su capacidad. ¿De México qué explicamos? Nosotros dijimos, cada país debe de hacer el recorte de acuerdo a su capacidad extractiva. No es lo mismo Arabia Saudita, que produce 12 millones de barriles al día, que nosotros que traemos un millón 753 barriles por día. El porcentaje a nosotros nos afecta mucho económicamente y técnicamente. A Arabia Saudita ellos fijan una reducción mayor por su porcentaje mayor. Por indicaciones del presidente y como ya se ha comentado, nosotros dijimos, podemos 100 mil barriles como colaboración al recorte mundial, porque no todos van a recortar menos nosotros. México está en esa actitud y propusimos 100 mil barriles. Quedando México, si ustedes ven la tabla de porciento de recorte, todos quedan con 23 por ciento y México queda con 6 por ciento. Hay tres países que no traen ahí registro, porque ellos, por ejemplo, hay un país que ya trae un millón de barriles menos de recorte por cuestiones geopolíticas que ellos traen. Esto se acuerda, fue una negociación larga, tuvimos que explicar el por qué, porque México traía un recorte, una declinación de producción acelerada desde hace años.